Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carla Calvo y si el día de hoy estás por aquí es porque estás interesado en este maquillaje que es mi versión del maquillaje que llevó J.Lo en el último vídeo que sacó de Ni Tú Ni Yo con Gente de Zona. Y esta es mi recreación del maquillaje que llevó J.Lo en este vídeo que salió hace poco de Ni Tú Ni Yo con Gente de Zona que es la primera canción de su nuevo álbum en español. Y debo confesarles que apenas vi el vídeo en YouTube y vi el thumbnail que es este que ven aquí, esta imagen que ven aquí, dije Dios mío, esta mujer se ve como una diosa latina dorada del verano o sea, se ve divina. Ella obviamente tiene un súper bronceado y yo no tanto. Así que esta fue mi versión pues lo que pude hacer para mi tono de piel y pues mi idea de lo que ella llevaba en sus ojos ya que realmente me fue súper difícil encontrar una foto que fuera como un close up de su maquillaje. Realmente no encontré nada. Yo misma tuve que hacer un screenshot del vídeo y esto fue lo que vi. Como pueden ver es una especie de cut crease, es lo que intenté hacer. Se veía que era un ojo dorado así que yo lo llevé un poquito más, más allá con este dorado súper amarillo ya que ella está full vestida de amarillo y si ustedes me conocen sabrán que yo detesto el color amarillo. Pero la verdad es que en ella con su tono de piel se ve espectacular y obviamente apenas vi estos aretes pensé, Dios mío, son tan JLo en el vídeo de Ni Tú Ni Yo que obviamente me los compré inmediatamente para hacerles este tutorial. Espero que les guste, espero que se animen a recrearlo y vamos a iniciar. Coloco el Paint Pot de MAC en el tono Soft Ochre como mi prebase de sombras ya que es mi favorita del momento y la coloco en mis dos párpados, tanto el superior como el inferior porque quiero que mis sombras se mantengan ahí el mayor tiempo posible y este producto es lo máximo para eso. Ya una vez hecho eso, con el polvo Infallible Pro Matte de L'Oreal voy a sellarlo para que mis sombras se puedan difuminar mucho más fácil. En lo personal no tiene que ser exactamente ese polvo puede ser una sombra como esta que estoy utilizando de Lorac para iluminar mi ceja. Ahora con el tono Isabel de la paleta de Anastasia y Mario voy a marcar mi cuenca. Como mi cuenca es un ojo así encapuchado, yo lo voy a marcar un poco más arriba y esto va a crear la ilusión de que mi cuenca es un poco más arriba de lo que es y que mi ojo es un poco más grande de lo que es realmente infuminar es clave, ustedes eso, creo que ya lo saben. Ahora con el tono Madagascar de la paleta de Nubian 2 de Juvia's Place voy a hacer como una línea donde se va a marcar lo que es el cut crease del maquillaje. Este momento es como de cuidado porque hay que tratar de hacerlo lo más prolijo posible y con esta sombra de la paleta de Lorac Pro voy a difuminar un poco esa línea para que no se vea tan marcada. Recuerden que no tienen que usar los mismos productos que yo, pueden usar sombras y tonos similares y les va a dar el mismo resultado. A mi en lo personal me gusta utilizar este, el Paint Pot de MAC en tono Soft Ochre para cortar mi cut crease, aunque lo pueden hacer ya sea con corrector o con otro producto que sea similar. A mi en lo personal me gusta muchísimo utilizar este Paint Pot de MAC pero creo que también podrían utilizar los color tattoos de Make the Limp, si no me equivoco, son muy buenos para esto también. En lo personal yo estoy obsesionada con este producto de MAC, creo que ya se han dado cuenta. Ahora voy a obedecer mi brocha con un poco de Fix Plus y voy a tomar la sombra Nairobi de la paleta de Nubian 2 de Juvia's Place y con esto voy a rellenar todo mi párpado móvil. El color es una belleza, es dorado pero es bastante amarillo, pero me encanta como quedó al final, se veía espectacular, igual que JLo. Y es muy importante ahora hacer un delineado que fuera fino. Ella tenía un delineado, así que yo utilicé este plumón de Soap & Glory, este es el Super Cut que me gusta pero me hubiera gustado que fuera más negro, ya que estuve batallando ahí para que en verdad se viera negro, 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 como se habrán dado cuenta. Pero hacer un cut eye, algo normal, sencillo, nada muy dramático y como siguen dando cuenta yo sigo batallando con este delineador pero me gusta pero creo que no tanto. Ahora con este delineador en lápiz de Essence, este es el Long Lasting, voy a delinear la parte de la línea de agua de mi ojo para darle un poco más de dramatismo y voy a colocar estas pestañas falsas que son de Forever 21 y en lo personal no me gustaron nada, pero eran las únicas que tenía así que las puse en uso. Y con este rímel de Essence que es el False Lashes Mascara, que me gustó mucho, voy a terminar de colocarlo. Ahora me coloco mi primer, este es el Touche Clat de Yves Saint Laurent y últimamente lo estoy utilizando porque te deja la piel súper lisa. Y también con la base Touche Clat Le Taint, esta es la Radiance Awakening, voy a hacer mi base. En lo personal uso esta base porque es un poco más iluminada y como JLo es todo sobre el glow que la caracteriza, me fui por esta base. Pero si eres de piel grasa te recomiendo algo más matte. Aquí voy a corregir un poco mis ojeras con este corrector Durazno de Urban Decay, este es el Naked en el tono Peach. Y voy a tapar mis ojeras con el corrector de MAC, el Pro Longwear Concealer, que esto es lo máximo y lo bueno es que se consigue aquí en Panamá. Este corrector lo pones y no va para ningún lugar. También podrías hacer el Cote Crease con él. Y voy a sellar mi corrector con este polvo de Maybelline, este es el Loose Shine Anti-Shine Powder, si no me equivoco. Es muy bueno para este tipo de trabajo y se consigue en todos lados. Y mi favorito, el Soleil Tan de Chanel, que algunos me dijeron que está descontinuado, pero otros me han contado que lo han encontrado. Yo les puedo decir que estoy fascinada, no hay nada que te haga verte más bronceado naturalmente que este producto. Es lo máximo y me gusta aplicarlo con esta brochita tipo Kabuki. En lo personal, me parece que eso fue lo que hizo la diferencia en este maquillaje. No sé qué opinen ustedes. Ahora voy a sellar el resto de mi base con la Infallible Matte, el polvo mate de L'Oreal, que es muy muy bueno. Ya tengo hasta el packaging quebrado, pero me fascina. Y voy a hacerme un poco más de contour con esta poleta de Maybelline. Esta es la Master Contour, que si no me equivoco ya se consigue en Panamá. Y voy a marcar un poco más mi contour porque J-Lo estaba perfecta en ese video, así que yo tenía que tratar de estar lo más perfecta posible. También un poco de contour en mi nariz. Y como blush voy a utilizar este de Benefit, es el Dallas, que es un color bastante naturalito. Y con esta brochita de Revlon lo coloqué. De iluminador, el de Smashbox, de la paleta que estuvo en colaboración con Casey Holmes, es un sueño. Así que lo coloco en las partes altas de mi mejilla. Y también un poco en la nariz y en el arco de cupido de los labios. Creo que esto es el look de D.Va del verano. Ahora con esta sombra de Anastasia Beverly Hills, voy a colocarlo en mi párpado inferior y voy a difuminarlo con el tono Madrascar para que se vea un poco más terminado todo el look. Como ven, cómo va quedando a mí en lo personal. Me encantó cómo se veía este maquillaje. Cuéntenme y déjenme en los comentarios de ustedes qué opinaron. Ahora, ya una vez hecho esto, voy a pasar a colocarme un poco también del iluminador en mi lágrima linterno para darle más dramatismo a la mirada. Y también un poco en el área de la ceja. También voy a rellenar mi ceja con el Cabral de Benefit. El mío es en el tono número 3 y voy a hacer que mi ceja se vea un poco más marcada porque J.Lo siempre tiene las cejas perfectas. Simplemente se ve perfecta en todo momento esa mujer. Yo quiero verme como ella cuando tenga su edad. Creo que ya se los dije o se los diré más adelante en el video. Simplemente es increíble. Y bueno, las relleno poco a poco. Las áreas donde me falta un poco de pelitos. Y donde necesito que todo se vea más parejo. Ahora con este Lip Tensity de MAC. El mío es en el tono Dough. Voy a hacerme los clásicos labios nude que lleva J.Lo todo el tiempo. Y ella, este labial es bastante saturado en color. Pero no es tan brillante como los labios de ella. Así que voy a utilizar este gloss de Milani. Y este es en el tono Bare, si no me equivoco. Y voy a sellar todo mi maquillaje con el Fix Plus de MAC. Para que todo se vea perfecto. Espero que les haya gustado. Y le den manitos arriba a este video si les gustó este look. Milani, Milani, Milani. Realmente es un look bastante sencillo. Es el primer cut crease que hago en mi canal. Realmente no había hecho nunca un cut crease grabado. Porque sentía que iba a demorar demasiado tiempo. Así que haré lo mejor para editarles este video. Y que no estén sentadas ahí por 300 años. Porque sí, yo tengo los ojos encapuchados. Así que hacerme un cut crease es otra cosa que el resto del universo. Ahí me toca crear como que yo tengo un crease donde realmente no lo tengo. Me encantó. Me siento como J.Lo versión muy pálida. Y espero que les haya gustado este maquillaje inspirado en J.Lo. Que a mí en lo personal me fascinó. Me fascina como se ve ella. Me parece que se ve regia, divina. Todo su maquillaje. Todo su look. Es así muy verano, muy hermosa, muy perfecta. Espero verme igual que ella cuando tenga su edad. Dios mío, adiós tacos, pizzas y empanadas. Pero es la verdad. La tipa se ve regia, divina, hermosa, perfecta. Espero que les haya gustado este video. Les mando un besote enorme. Ya saben, denle manitos arriba si les gustó este video. Recuerden suscribirse a este canal también. Si les gusta lo que ven por aquí. Y también, si quieren compartirlo en sus redes sociales. Pues bienvenido sea. Así más personas vienen al canal y se unen a nuestra comunidad. Así les mando un besote enorme. Y ya saben, déjenme todos sus comentarios de qué opinaron de este look de J.Lo. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.